A ver que tal se escucha ahí, ahí está el volumen En el micrófono 1 tenemos, en el micrófono 1, ahí estamos Estos cables que hayan aquí, son para las dos sillas Y ahí en la línea 5 y 6 para su teléfono Y en el 3 y 4 Y ahí es la mezcladora, de la mezcladora a la mezcla, ahí estamos De la mezcladora, ahí estamos, ahí estamos Este es el review del Yamaha 06 Ayer me estaba sacando el sonido medio feo, espero que hoy no Bueno, ahí estamos Hasta la próxima amigos, estamos en contacto